Carmelo, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto el partido? Bueno, un partido muy nivelado. Entendemos que hemos tenido ocasiones por haber desnivelado en el marcador en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte. El día en una contra muy bien montada nos ha hecho el 2-1. Y vamos, el árbitro entendemos que posiblemente en el Canarti creo que fue muy dudoso, porque aparentemente no lo hemos visto nosotros. Él sí, vamos, hay que respetar su decisión.